Música Lo dimos locorillos, que está pasando Aquí el quebo con ustedes en otro podcast Y hoy tenemos una invitada super especial Así que pronto se las vamos a mostrar Pero primero vamos con los anuncios de comunidad inmunitaria Que hoy como siempre nos traen productos esenciales Y en el día de hoy no es la excepción Así que nos está trayendo lo que es la ProTF Así que para todas esas personas que están haciendo ejercicio Que quieren tonificar esos músculos Y verse ready para este verano Puedes conseguir cualquier producto en comunidad inmunitaria Así que puedes conseguirlo en mis links en Linktree de Instagram O puedes entrarle en Facebook y escribirle a sí mismo Comunidad Inmunitaria Recuerda que siempre esto es un grupo de consultores Que te va a ayudar a utilizar todo tipo de productos que ellos tengan Recuerda que todos son naturales Y nada, los puedes conseguir en cualquiera de mis plataformas Así que vamos a empezar esta entrevista Con mi invitada Diana Carolina ¿Qué está pasando? Gracias, gracias por la invitación Y gracias por tenerme aquí contigo Durísimo Oye, Diana realmente ¿Verdad? Primero que nada En este podcast pues Es super low key So Espérate que tengo el micrófono por otro lado Lo que te iba a decir es que somos super low key Y siempre empezamos ¿Verdad? Haciendo esta pregunta super sencilla Y es ¿Cómo tú te describirías para todas esas personas Que quizás no te conocen? Pues mira, Diana Carolina es una mujer soñadora Que es perseverante Es bastante auténtica Así que Diana Carolina va por sus sueños Así que mi mensaje a las personas que no me conocen Es que es una mujer fuerte Y donde ha puesto la acción Traza el sueño Durísimo, durísimo Oye, tremendo intro Un aplauso, un aplauso para allá Digo, el público de nosotros es super grande Pues mira, realmente para estas personas ¿Verdad? Diana Carolina Este, nos prestó hoy su casa Para estar aquí en el podcast Ustedes saben que siempre nos vamos moviendo Somos rotativos Este Rotativo yo no sé si es una palabra Eso es como los carros Pero Estamos aquí ¿Verdad? Para darle esta exposición a Diana Porque Diana Como pueden ver Es Miss Corozal Petit ¿Verdad? Miss Corozal Petit Correcto Nos va a hablar un poquito De cómo ha sido ese proceso Pero antes Este De que nos hables de ese proceso Me gustaría más o menos Este Saber un poquito más de ti O sea, qué estás haciendo Qué estás estudiando Pues mira Actualmente estudio en el Colegio de Mayagüez En el recinto de Mayagüez Ciencia Animal con Preveterinaria Estoy próxima a graduarme este 10 de junio Oh, duro Así que tengo muchas expectativas de mi graduación Junto con el certamen Que precisamente va a ser ahora En junio 25 la final Así que esto se pone Ya tú sabes Los nervios están de punta Y todo se acumula como uno dice Pero ahí vamos Sí, sí Que es color de hormiga El ajoro El ajoro El maquillaje El pelo El traje Este Todo está en línea Entrevista de jurado Que es muy importante el desempeño En la entrevista de jurado Pero todo bien Así que nos estamos disfrutando del proceso La semana entrante También tenemos otra actividad Una con fraternización entre las candidatas Así que Todas las semanas están Llenas como uno dice Ajetreadas Oye, no Y este Me intriga un poquito Me dices que Entonces estás estudiando en Mayagüez Mayagüez está un poquito lejos de coro Mayagüez pegue a dos horas y media Y llevo ya Este Mi último año Gracias a Dios Este Ha sido bien difícil Porque yo entré Yo entré cuando Este Comenzó María Yo entré para María 2017 Así que Desde mi primer año He tenido contratiempos Los mismos Terremotos Pandemias Hasta el El mismo Dios mío Cuando pasó el El meteorito Que pasó Ah, rayos Sí que se vi en San Juan Tú sabes que Curiosamente Ese meteorito Yo estoy así Como Ahora que me Me trajiste el flashback Yo estaba como Creo que era en la Roosevelt En San Juan Ok Y como que Ya iba de camino a mi apartamento Porque yo estudié en la poli Y Estaba hablando con Rocío Con mi novia Yo estoy así Ah, mira pues Vamos a salir por la tarde Y de momento yo veo Que Se prende como una luz Como que Por lo súper duro Así Y yo Rocío Se acaba de Aquí en Puerto Rico Que hay un meteorito Se tuvo que haber caído en el morro Porque se ve súper grande Eso Otra cosa No, eso fue Fuerte también Así que Han sido momentos difíciles En donde realmente Uno se tiene que probar Este En el fuego Y esos son tiempos de fuego Literalmente Uno tiene que Ser resiliente Y decir Yo quiero esto Y aquí estamos Después de varios años Con la toga Dios mediante Oye Y como Y ahora Tú estás estudiando Me dijiste Pre-veterinaria Correcto Ciencia animal Y pre-veterinaria como tal Ok Y entonces ¿Por qué esa profesión? O sea ¿Qué es lo más que te llama la atención De Verdad De trabajar con Pues mira Desde pequeña como tal Tengo un padre Que le encantan los animales Así que Se remonta Desde mis bisabuelos Te podría decir Si se llama por los animales Sí, familiar Familiar Sí, definitivo Entonces En esa línea Pues yo Quise ser portavoz De esos animales Que no tienen voz Porque más allá De ahora El cargo que llevo Como ser portadora O más bien Protagonista De turismo En mi O sea En mi pueblo Como tal Claro Pues precisamente Yo dije Esto me llama la atención Muchísimo Me probé igual Porque desde que estaba En high school Pues hice varios Este Campamentos de Veterinaria como tal En Arecibo UPR Así que eso te abrió la mente Y me probé la primera vez Que vi Comencé a trabajar Con un cerdo Y nos tocó Castrar cerdos Qué curioso Nos tocó Castrar cerdos Eso es algo que se hace En producción Así que Yo dije Esto es lo mío Definitivamente Me gusta Y yo estoy loca Por ya solicitar Así que Yo no sé Cómo yo me vería Castrando cerdos Hubo de todo Hubo de todo Hubo gente que se desmayó Hubo gente que no pudo hacerlo Y dijo Esto no es para mí Así que yo no voy a solicitar Esto en universidad Y yo salí Diciendo que yo quería Estudiar en veterinaria Yo dije Esto me encanta No más Si ahí Ahí tú sabes Que realmente Te gusta trabajar Con Con esta dinámica De los animales Y lo demás Y yo soy Super lover Y animal lover También Pero Yo creo que Esa primera impresión De yo castrando un cerdos Yo creo que Yo me voy corriendo Me quedo con ingeniería Olvídate No pero Pero igual Obviamente Nos fuimos a la línea de producción Pero la línea de Puedes llevar el mensaje En Puerto Rico Mismo a la sobrepoblación Es algo que Que hay que educar Así que nos toca a todos No solo comienza A través de las redes sociales Comienza en el hogar Con los niños Full por uno Así que ese es el mensaje Que yo quiero llevar Bien a través de De las plataformas Que es algo que nos toca A todos como ciudadanos Responsable Pero si Me encantó Me lancé Y me atreví Me orienté Fui varias veces A Mayagüez Para preguntar Entonces Qué era Lo que querías Si funcionaba Pre-veterinaria solamente O fusionaba Ciencia animal Con pre-veterinaria Y decidí entonces Lanzarme a ciencia animal Por el hecho de que El bachillerato Te ofrece Muchas prácticas A nivel profesional Ok Y pues eso Tienes la experiencia Si a mano a mano Con todos los animales Eso está interesante A nivel de producción A nivel de por ejemplo Tome clases de leche Y sus productos Así que hacíamos Hacíamos yogurt Quesos del país Wow Así que era super nice Una vez ordeñamos vacas A las 3 de la mañana Y el laboratorio Mira las vacas Son bien rutinarias Así que se ordeñan Dos veces al día Hasta tres veces Depende como tal Pero por lo menos Nos tocó A ese laboratorio A las 3 de la mañana Llegar a la sala de ordeño El profesor con usted Y todo Sí Nosotros que salimos De la universidad En una guagua todos Porque cuando estás A la universidad No puedes ir por tu parte Tienes que ir Obviamente Sí por la seguridad Y los códigos Exacto A nivel de Pues A las 2 de la mañana Estábamos súper emocionados Porque ya estábamos Montados en la guagua Para llegar a las ajas A la El centro Sí Al lugar de Que A la finca Así que hemos tenido De todo Ordeño Hasta las 3 de la mañana Castración A nivel de los pollos Mismo Por ejemplo Tomé una clase De pequeños rumiantes Que es bregar con cabros Y los pequeños rumiantes Son interesantísimos Y todo el beneficio Que nos tiene Son grandísimos Y la gente A veces no lo toma en cuenta Así que De todo un poco Sí, sí Como que lo fuiste En verdad Yo estoy aquí Como que súper curioso Como que Estoy cogiendo clases aquí De cómo De cómo La misma palpación rectal Que eso es el clásico Cuando tú estás en Mayagüez Y estudias ciencia animal Pues la mayoría de las personas Conocen a los estudiantes De ciencia animal Por la palpación rectal Que se hace Para la inseminación artificial Y entonces Bastante impresionante Cuando tú ves a esas personas Con los guantes Metiendo la mano hasta allá Y eso también lo hicimos Yo no la tendría Como para hacerlo Pero sí suena interesante Y como que el hecho De... Yo pensaba realmente Que cuando tú ibas a Mayagüez A estudiar este tipo De pre-veterinaria Era algo bien corto No sabía que era bastante... No, es bastante extenso Exacto Y completo Eso es lo que quería decir O sea que es completo No se van... Solamente no se van O más bien no solamente Se circunscriben A la parte práctica También te van muchos cursos Por ejemplo Enfermedades de animales de finca Reproducción animal Parasitología veterinaria Que son clases que eventualmente Pues si tienes vistas De continuar con un doctorado de medicina Te puedes especializar ahí Te puedes especializar O más bien te abre puertas O te da como un... Una base bastante fuerte Para cuando tú te enfrentas A la... Lo que es ya Una escuela graduada Pues puedas entonces Comenzar a remar bastante cómoda Sí, que tienes ahí Todos los conocimientos fundamentales Para poderte especializar Claro, te preparas precisamente para eso Y ahora mismo Dentro de todo este camino ¿Verdad? De esto de pre-medica Que ya estás terminando ¿Tienes proyecciones entonces De seguir hacia una especialización? Pues mira, hasta ahora Tengo previsto Continuar con mi doctorado En medicina veterinaria Especialización Aún estoy remando Indagando ¿Qué me gusta? ¿Cuál es la área Que más te encanta? Porque hay un sinfín De especialidades Y en Puerto Rico Hace mucha falta Apenas hay seis especialistas Veterinarios En Puerto Rico Esculta la posibilidad De ver Qué especialización me gusta Pero por lo menos Más cuatro años Tengo previsto Estar en Escuela de Medicina Sí, sí Que por lo menos No, hermano De verdad que me parece Como que súper espectacular Porque Te digo Si yo no sabía Yo creo que mucha gente También allá no sabe Porque Por lo menos Quizás Para cuando yo me gradué En 2014 Como que no era tan extenso Ese tema de pre-veterinarios Y pues Por lo que yo sabía Yo creo que habían Como asociado O cosas Pero quizás Estaban Y no lo sabían ¿Me entiendes? Y es como Como te digo Como una buena iniciativa Para todas esas personas Que quisieran Estudiar veterinario Y lo demás Y yo sé que Después se mudan Para San Dios Se mudan Para San Kids Bueno San Kids Hay muchos puertorriqueños Que solicitan En San Kids Pero Estamos hablando De que hay Más de 20 escuelas De veterinaria Sí, que no es la única No es la única Naturalmente Pues en Puerto Rico Hay una en proceso De Que es la Universidad De Ana G. Méndez Está en proceso De acreditación Pero Hasta ahora Ah, de una graduada De una graduada De veterinaria Eso está duro Eso está duro Que sería muy nice El hecho de tu poder Te quedar en la isla Porque todo el mundo sueña Por lo menos yo Tengo pensado Y ese es mi plan Luego de culminar Mi estudio Pues quiero abrir Una clínica Acá en Puerto Rico No quisiera Obviamente uno Con el corazón Siempre Bien orgulloso Estoy un porico Me quiero quedar aquí Pero hasta ahora Ellos están Como tal Oscultando igual La posibilidad de abrir Pero no tienen fecha Acreditación Eso no es tan fácil Así que hasta ahora Pues yo no Lo tendría en cuenta Porque quizás Yo no voy a estar Quizás Dos o tres años Esperando Para ver Qué va a pasar acá Como que casi siempre He visto Que cuando me van a acreditar En una escuela O algo Como que la primera cepa Siempre es como Como los conejillos De India ¿Me entiendes? Que no Pues mala mía Si hay gente por allá Igual como Eso pasa en premedicina También O en la politécnica Habían hecho El bachillerato nuevo De Creo que era Biotecnología O ingeniería Yo lo escuché así Sí Y antes de acreditarlo Pues tiene que pasar Una cepa Que haga el curso Sin acreditación Y eso es pues como Con mini riesgo Uno como estudiante Porque en verdad Es como con bad trip Pero No estoy andando a la poli Pero anyways Este Oye pues Entonces De aquí De pre veterinario Este A modelaje ¿Cómo surgió ¿Verdad? O cuando Cuando tú iniciaste Realmente Esta curiosidad De ok Me gusta modelaje Voy a iniciarlo Quiero hacer esto Más o menos Como tú puedes decir Por ahí Pues mira Les puedo decir Que Quitarme una bota A ponerme unos tacos Es algo totalmente Diferente A mí me encanta Mi Mi vestimenta de scrubs Mis botas Mis moños Mi Mi maquillaje Como dicen Perifollada Eso no me lo quitaba nadie Pero Realmente A veces Uno tiene mucho potencial Y uno tiene que probarse Con las personas Que sabes Que te van a hacer florecer En el proceso Claro Y yo dije Yo quiero probarme Porque a mí me gusta Esto de arreglarme Me gusta el modelaje Siempre me ha llamado la atención Tuve Tuve como tal Este Clases de modelaje Cuando niña Pero A nivel ya De profesión Porque esto Es un trabajo Ok A nivel de profesión Yo dije Sabes que Quiero fusionar Mi último año Con Con un proceso O más bien Una etapa Que voy a atesorar Muchísimo Ok Me lancé a mis Puerto Rico Petit Así que Ah Super Proceso de Yo dije Quiero probarme Como te mencioné Y quiero saber Quien soy yo Ok Quiero hacer una introspección De decir Ok Yo tengo este potencial Quiero probarme Quiero que me enseñen Quiero escuchar Y escuchar para aprender No escuchar solamente Para contestar Y ya Claro Y me lancé al Petit Surge la oportunidad Me tocan las puertas Me dicen Diana Veo todo en ti Atrévete Y yo mira Si como que veían Ya el talento Porque me hicieron Acercamiento Donde yo estaba En segundo año De universidad Apenas yo tenía Mis clases súper fuertes Estaba con la orgánica Estaba con los cálculos Y yo dije Bueno me gusta Pero Mucho sacrificio A la vez Claro Yo dije No No es el momento Tú a veces Sientes en tu corazón Que Que no es el momento Para muchas cosas Porque Porque no lo es Y yo siempre He seguido mi corazón Pero luego de dos años Sentí la corazonada De que era el momento Y las cosas se alinean Realmente Como que ya tuviste Ese feeling de pop Todo fluye Y yo dije Dios está en el proceso Y las personas Que han tocado Las puertas en mi vida Me han dicho cosas Que Que todo está En la petición Que yo pedí Como tal Desde mi corazón Y yo dije Pues sabes que Me voy a lanzar Porque en ocasiones Uno espera Las palabras correctas De personas correctas Y a veces Las palabras correctas Llegan de personas Que no necesariamente Son las correctas Exacto O de la que tú esperas O de la menos Que tú esperas Porque uno a veces Piensa que Que el sí Viene de alguien Que ya tú tienes Como que Esto tiene que estar previsto Esto me gusta Como sonó No Hay gente Que llega A decirte Lo que tiene que decirte Y se va de tu vida Y así fue Hay alguien que yo Que me dijo Lánzate Y yo Ok Pues eso es lo que voy a hacer Y me lancé Me atreví Y aquí estoy Oye No es brutal Hace ya varios meses Comenzamos en octubre Finales Y pues las finales Ahora el 25 de junio Como mencioné Y me he disfrutado Todo el proceso Ok Es una introspección constante De quién soy De qué mensaje quiero llevar Y cómo me siento Y que esté en paz Conmigo misma Que es lo más importante Oye Noel Y que estás representando A tu pueblo Corozal ¿Me entiendes? ¿Cómo se siente eso? Como que tú Eso fue lo primero Que yo delineé Yo dije Si Corozal no está No voy No voy No voy a estar Que para Carolina No es No, no Yo dije Lo siento No Este Yo dije Corozal Es El pueblo Que me voy a crecer Mis papás Son de aquí Ambos Son de aquí Mi mamá Nació en Corozal Ella nació En el hospital No sé ni qué hospital Nació Pero fue aquí en Corozal Entonces Para mí Es más Un orgullo Llevar de verdad Que Es una misión Es una misión Claro Y que el hecho De que yo pueda ser Un modelo Para las jóvenes Y mujeres En mi pueblo Y para las niñas Que piensan Que su éxito Está circunscrito Solamente a una sola cosa Les digo que no Que se atrevan Porque yo soy una Que yo defino El éxito De muchas maneras Pero yo sé Que en esta línea Para poder crecer Y seguir desarrollándome Yo voy a ser exitosa Oye Y como es que se dice esto Este Con esa afirmación No tengo duda ¿Me entiendes? Y yo creo que Es muy bonito Lo De las cosas que has dicho Porque Que no simplemente Es como No, yo quiero ser modelo Pero en este término De una persona Que hace la pasarela Y ya Lo bonito De lo que estás diciendo Es que Que realmente Se vea legua Es que Quiero ser un modelo Ejemplar ¿Me entiendes? Para la gente Claro Ser esa portavoz Tener la combinación De lo de pre-veterinaria ¿Me entiendes? Llevar a cabo Esa misión De por ejemplo Ahora mismo Muchas de las cosas Que están pasando El maltrato de animales La educación Sobre animales La ley 154 Que las personas No saben que existe Y eso es muy importante Hay muchas personas Que llevan un mensaje A través de las redes sociales Y ha crecido Más bien Ese Ese Llamado En las personas O esa iniciativa Pero igual Necesitamos muchas personas Ya sean donativos Ya sean personas Que sirvan para foster Gente que Quiera trabajar Y hacer su hora O simplemente porque Quieran pasar el tiempo Con los que necesitan Exacto Y esto es algo Que a nivel de ciudadanía Responsable Deberíamos hacer Todo No es tan solo Que por un season O por este tiempo Voy a hacer esto Porque pues Lo quiero hacer Para no Lo haces por ti Porque realmente Sirviendo Sirviendo Uno Uno se llena Y ese crecimiento Y ese crecimiento En el alma Ese crecimiento No te lo va a quitar nadie Ese crecimiento Es espiritual Y todo lo que tú Haces dando Se te duplica Claro Y la persona Que trabaja Y lucha Me entiende O hace diferentes cosas Que conllevan ese esfuerzo Siempre tienen beneficio Y esto yo lo digo Porque muchas veces Nosotros decimos Ay Dios mío Tanto trabajo Que yo paso haciendo esto Y no vale la pena Y la realidad es que Quizás en el momento No lo ves Pero más adelante sí Me entiende Todo tiene su beneficio Toda educación Te da beneficio Me entiende Y yo creo que Una de las cosas Que dijiste ahorita Que me quedé Como que con la pullita De mencionar Es como que Tuviste Como que Este momento Donde tú dices Tuve la corazonada De ahora Elegir hacer lo que quiero Y Lo que yo quería aportar A eso es que Quizás a mí me pasó lo mismo Y le pasa a mucha gente Como que Tú tienes en este momento Por ejemplo Un camino que tú escoges Quizás ahora mismo Tú escogiste pre-veterinaria Yo escogí ingeniería Pero no significa Que tú te vas a amarrar A eso nada más Tú puedes ser diverso Tienes diferentes Este Pues potenciales Dentro de ti Que puedes desarrollar Pero todo tiene Como que un momento Específico Claro Y quizás Si en el momento Lo escoges Incorrecto No terminabas de estudiar O quizás yo mismo Tampoco ¿Me entiendes? Y en verdad Pues para Para esas personas Que ustedes ¿Verdad? Tienen quizás Algún sueño O tienen O tienen este Despertar dentro De uno Que tiene esa vocecita Que te dice Como que No mano En verdad Puedo hacer otras cosas No te asustes O sea Le das prioridad A las cosas Que estás haciendo En el momento Y por alguna razón Va a venir alguien O va a ver algo Que lo va a interpretar Como una señal Y vas a saber Que lo va a empezar A hacer Tú sabes Desarrollar el camino Este Algo que quería Hablar un poquito Y yo sé que esto Le interesa ya ¿Verdad? Muchas chicas Es como que En esto de modelaje ¿Qué tú puedes decir? ¿Verdad? Que puedes compartir Que son como Los mayores struggles Para ti Una vez empezaste Estás aquí Pues aquí Este Este En los secretos De coros Mis coros Al petir Pues mira Dentro De que yo tenía Muchas expectativas Comencé con Quizás una idea Porque dentro De que uno Se dice Mira yo no voy a tener nada Yo voy a estar tranquila Yo Los struggles Que yo te puedo decir Que más pasé Fue Primero que todo Dejar La perfección O llegar A un grado De perfección En esa línea De decir La pasarela Por ejemplo La pasarela Yo tuve muchos De hecho En uno de los Primeros Talleres Yo tuve Como un doble De un tobillo Si estuve Con Gemara Y todo Así que Yo estuve De descanso Fue bien difícil Porque Yo me di cuenta Que muchos De los struggles Que tenía Más allá De tener un buen Despeño Por ejemplo Lo que te mencioné De pasarela Todo comienza aquí Todo comienza Mental Y yo Decía Yo quiero Verme bien Yo soy una persona Que me considero Segura Y no tan solo Te puedo decir Me soy segura Yo no voy a Decírtelo Yo te lo voy a Demostrar Y fue en esa línea De querer Tener un buen Desempeño Verme Mostrarme segura Porque quiero Hacer esto bien Porque eso te llena Y no hacerlo Y tener Ese Momento En que Estuve Básicamente Casi en el piso Fue decir Dios mío Esto no es tan fácil O más bien Como Me llaman por ahí Como ponerte unos tacos Me das tres vueltas Sí, ponte vitamina Y ya Por ahí Por esa línea Exacto Todo tiene Una dirección Y todo tiene Un proceso Igual que Como dicen La práctica Hace el maestro Pues la práctica Hace a la reina Eso es verdad Yo pienso que la práctica Apunten, apunten Y yo Y yo Diana Pues la práctica Hace una buena reina Y más allá de tú Tener La línea De querer Ganarte la corona Pues por eso es que Es saber Que en el proceso Tú puedes crecer De muchas maneras Y haces amigas Esa es otra que Esa es buena Networking Claro Que conoces a gente Hace traje Aquella maquilla Otra Sabe de traje baño Claro Y también Puedo decir que Que es Saber Que tu competencia Mayor es contigo No hay nadie más Que tú Tú mismo Nada más Todas Hay mujeres preciosas Al final del día Tú puedes estar Con el mejor maquillaje El mejor traje Y aún así Si mentalmente Todavía Cuando te miras al espejo No sientes que tú Te has vencido a ti misma Como que No ganaste nada Claro No ganaste nada Entonces Ese fue el mayor struggle Reconocer Que mi competencia Es conmigo Y gracias a Dios Yo digo Dios mío Gracias Porque me das Las herramientas Para yo saber Que soy valiosa Y que más allá De verme bien En un espejo Sé que Valgo más De lo que reflejo En el espejo Punto Porque soy tu hija Porque me estás dando La paciencia Y para Sobrellevar esto Sobrellevar toda la calia Claro Y las herramientas Para tocar las puertas Para las personas Que están llevándome En el proceso Porque estoy bien agradecida Por las personas Que nunca me han dejado En el proceso Mi familia Y mi equipo de trabajo Que ha sido fundamental Eso es importantísimo En este proceso Si los equipos de trabajo Hacen a uno Los equipos de trabajo Son fundamentales El momento en el que tú Sientes desfallecer Sientes que anda Dios mío ¿Qué hago? Llegan con las herramientas Llegan con los trajes Llegan con las cosas Tranquilas Estamos para esto La misma pasarela Yo dije Eso no me vuelve a pasar Yo quiero tener Un buen desempeño Mi maestro de pasarela Me está ayudando muchísimo Y me dice Y me dice Como es Mamá Estás mal O estás bien O que te está pasando Seguimos con lo mismo O mira Te veo O sea Vi que mejoraste Y eso es lo más gratificante Y oye Y eso es buenísimo Como que Que tu equipo de trabajo No sea cheerleader Yo siempre he dicho Que eso es brutal Eso es súper importante Porque si tienes cheerleader Pues entonces Nunca vas a ver realmente Lo que estás mal ¿Me entiendes? Eso es bien importante Y en esa línea Pues te puedo decir que sí Vengo de trabajo Y Pero Es un proceso que 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 Le exhorto A las mujeres Que aún están En esa Con la curiosidad Exacto Que se lancen Que no es como lo pintan Claro Yo he hecho Verdad Amistades aquí Igual Las jóvenes Otras mujeres De otros pueblos Que puedo decir Que Que lo que yo necesite Yo las llamo Y les digo Por favor Necesito que me ayuden En esto Nos hemos pedido tacos Nosotras mismas Tranquila Yo los pido Y llegan a mi casa Una de ellas Que me trae unos tacos A mi casa Así que Así que Son personas Que tú Puedes hacer Las llegadas Eso ha cambiado Y eso es bien importante Ese mensaje De que Hay de todo Porque Hay de todo Pero por lo menos En mi proceso Y en mi experiencia Te puedo decir Que gracias a Dios Y que depende de uno Como uno se mueva Y lo demás Y yo me imagino Que algún estrover También es como Que este tabú Y lo digo Con mucho respeto Como que Uno va a ser modelo Y ah no Pero es que Eso es para gente Come, come Tú sabes Lo entiendes O igual Como cuando Y perdón que te interrumpa En esa línea De que dijiste Cuando uno va a hacer Una contestación Unas preguntas En la entrevista O las preguntas Abiertas Ah claro Súper fuerte Que era lo que Estábamos hablando ahorita Sí Ese es un tema Que es importantísimo Para mi tocar Porque Uno a veces No tiene en cuenta O más bien Las personas Yo creo que Le da como Amnesia selectiva Ajá Que uno tiene que pararse En una Postura neutral En una postura O no tan solo eso Más bien En el frente De muchas personas Y tú tener una contestación En segundo En fracción de segundo Porque eso es Lo clásico Al final De los certamen En la final Te hacen una pregunta final Claro Y cuando tildan De bruta A las reinas Sí, sí Y no se dan cuenta Que realmente Es un trabajo bien fuerte No Y oye Están los nervios O sea Tú no puedes decir Que alguien es bruto Por una pregunta Claro Que tú piensas Que no te contestó bien O no te llenó Lo que contestó Miquel Tú me imagino Que te preguntan eso Y tú dices Tienes Esta pregunta Es súper controversial Pero quiero quedar bien Quiero ganarme los votos De los jueces Pero también quiero quedar bien Con un público Pero quiero quedar O sea Tienes muchas cosas En la mente Bueno la respuesta La práctica igual Yo te diría Que la práctica Y tú generar opinión Sobre todo Y mantenerte firme Con lo que tú piensas Con lo que son Tus creencias Tu ética Tu moral Y llevarlo Porque ese es el mensaje De la autenticidad De tú llevar el mensaje De que En la línea de respeto Que es para mí Lo más fundamental Y lo más importante El respeto La empatía Y la tolerancia Eso para mí es importante Y si tú contestas En esas tres líneas De empatía Tolerancia y respeto Tú vas a poder llevar Tu mensaje Sin que nadie se ofenda Porque al final Ese es tu mensaje Es como tú piensas Y dentro de todo esto O sea Es como tú dijiste ahorita No hay que mantenerse En un margen neutral O sea Uno puede tener Su propia opinión Pero de una manera Tú sabes Que la gente puede entender Simplemente Y que tú consideras Así como que Qué oportunidades Para que estas chicas Que están con esa indecisión Quizás como que Ah que esto quizás Es una pérdida de tiempo Qué oportunidades Te ha brindado O te sigue brindando O te va a brindar Verdad Este Ser parte De lo que es Verdad El modelaje Claro Pues mira Por ejemplo El certamen de Miss Puerto Rico Petit Me ha ayudado De alguna manera A seguir desarrollándome Como comunicadora Eso para mí Algo que Yo hablo muchísimo Pero Pero temía Muchas veces A cómo acercarme A las personas Por ejemplo Para que se hicieran parte De mi equipo de trabajo O que sí Ese engagement Primo en sí Ese engagement De cómo yo Puedo hacerte parte Pero sin sonar como Y ellos Me han dado las herramientas Para yo poder Tocar puertas Y de manera Sin que me Te quede nada en la lengua Decir Mira yo Yo realmente quisiera Que fueses parte De mi equipo Esto es un sueño Para mí Y lo más importante Saber Que cuando Las personas Llegan a tu vida Para decirte No Tú Tienes que cambiar Ese no Para reconocer Que ese no Son nuevas oportunidades Para mí Yo siempre tomo Los no Como nuevas oportunidades Así que si alguien Dice que no Ok Esto es una nueva oportunidad Que tengo Para yo decir Ok Sigo tocando Otras puertas Que se atrevan Que se lancen Porque ustedes No saben Como les dije Donde está su éxito Donde ustedes Pueden sentirse plenas Donde ustedes Pueden sentirse completas Y realizadas Y quiero que Se lancen Para que No tan solo Este certamen Sino otros certamen Estén las herramientas Para tú explotar Tu mejor versión Y eso para mí Es algo que Es invaluable La mejor versión Puedes hacerlo En un proceso Y saber también Que a veces En los procesos Pensamos que solamente Crecemos en los procesos Dolorosos Y no Full En estos procesos Bonitos En estos procesos Que tú atesoras Tú creces Y es saber también Hacer ese switch mental De anda Yo no solamente Crezco en algo Que me duele Yo crezco en algo Que me llena Me suma Y pues en esa En que se lancen En que se atrevan Oye no Y en verdad Que bonito eso Porque realmente Este yo creo que A veces también Pasamos este social dilema Por las redes sociales De que Ahora Creo que a veces Como que la gente Hasta busca Estar en un sitio Como que Super malo Super oscuro Como que No déjame caer Hasta el fondo Y tengo amigos Que son así Déjame caer al fondo Pero entonces Aprender y subir Oye si estás viviendo Un momento de tu vida Que está bien Pues simplemente Aprende de ahí también Como que tú puedes Seguir escalando No tienes que buscar Para abajo Para buscar Como que Deja de buscarlo En este trampolín Para brincar más arriba No Brincar ahí Claro No entiendes Y es parte de Y para esas personas Que no tienen claro Lo del concepto petit Y que Que más o menos Es super sencillo Pero sé que hay gente Que todavía no Pues mira Por lo menos El petit Per se Te refieras A nivel de reglas De certamen O a nivel petit Es que Claro Pues no pasas De alguna 5 o 5 pulgadas Yo apenas llego A 5 pies Eso es como una restricción Esa es la restricción Por lo menos Eso es lo que Categorizan petit A nivel En el certamen Mi Puerto Rico petit No más de 5 o 5 De estatura De ahí en fuera Que vivamos la grandeza De ser petit Porque yo no siento Que yo tengo límites Por mi estatura Y es la realidad Y es lo que quiero llevar También a las mensajes De las chicas petit Y en esta línea También avisarle Y decirles que En este año Miss Universe Abrió sus puertas Para las personas petit Antes en Puerto Rico En Miss Universe Ah pues eso está duro Así que hay inclusión Para mi Esto es algo para celebrar Por fin Porque mi potencial No se puede medir en pulgadas Claro Definitivo No es como que Ah no es que ella es chiquita Tiene menos mente Tiene menos belleza No es negativo No es negativo Nuestra potencia No se puede medir en pulgadas Así que Miss Universe Este año también abrió Que duro Porque a nivel internacional Si se podía Pero a nivel Aquí de Puerto Rico Pues tenían eso bastante Si nacional no Nacional no Pero por lo menos En Puerto Rico Había un Como que un Oye pero eso está duro Porque entonces Me imagino que tienes Esta oportunidad De por ejemplo Gana Miss Petit Y puedes competir Entonces Bueno así es Puedo hacerlo No tengo previsto Eso aún Pero sí Puedes hacerlo Durísimo Ya aquí en Puerto Rico Se puede Así que Oye mano En verdad que Cogí notas también Porque yo todavía Tenía un concepto Como medio erróneo Pero estamos ahí Oye mano Y para cerrar Oye De verdad que Esto ha sido un podcast Como que para mí De mucho aprendizaje Yo como que estoy Absorbiendo aquí Ready Este estamos bien En verdad Ya con todo A ver Llevamos aquí 33 minutos Estamos ready Pues mira Realmente Este Yo sé que más o menos Soltaste Par de balas ahí Pero Me gustaría Verdad Que tú le dijeras Al público nuevamente Verdad A todas esas personas Que quizás se identifican contigo Ya sea en el área De pre-veterinaria Ya sea en el área De modelaje Que tú le puedas Hablar A ellos Verdad Para que las puedas Inspirar A A si tienen Miedo Si no se atreven A hacer algo Si están indecisos O sea Que tú crees Que ellos puedan hacer Para poder lograr Quizás Un camino similar Al que tú escogiste hoy Pues mira Le podría decir Que sigan su corazón Yo soy una persona Yo soy una persona Bien pasional Así que Siento que en ocasiones Uno Se puede sentir Que no debe seguir Su corazón Nada Porque pues Su Más bien su decisión Fue pasional Pero Pero tu corazón No te va a mentir Y puedo decirte Que Que para ser exitoso Simplemente Necesitas una suma De buenos hábitos En tu vida Definitivo Y definitivamente Si tú sigues Esa línea De buenos hábitos Tu camino Se va a abrir De una manera Que tú no vas a tener Que De alguna manera Tocar a nadie Simplemente todo se abre Y todo llega Cuando tú Pides de corazón Trabajas para ello Porque las cosas No te van a llegar Eso es verdad Las cosas no te van a llegar Y Y Ocultar la posibilidad De que Puedes ser grande Y no categorizarte En una sola cosa Claro Porque Decirte Soy exitoso en esto O soy bueno en esto Es limitarte a ti Esto es un mundo Esto es una universalidad Y es una introspección De todos los días De una nueva vida De saber Que puedo llegar a ser Y quien soy Así que que se lancen Que se atrevan Amén 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 Literalmente O sea Tú sigues sumando Buenos hábitos Tú sigues Desarrollándote Todos los días Consistencia y disciplina Importante Claro Porque es como tú dices O sea Yo quiero esto Pero tengo que trabajar Para ello ¿Me entiendes? Y la manera de trabajar Para eso Consistentemente Es tener buenos hábitos ¿Me entiendes? Que tú te puedas ayudar Todos los días A sumarte a ti mismo Y a sumar A ese desarrollo Que tanto tú quieres Eso hermano Me parece espectacular Te doy las gracias Gracias por tenerlo Oye Nos tienes en tu casita Aquí Desde Coro En el campo Oye Del campo Sabes que Nosotros somos de acá Es otra entrevista Más del Dima Loqueo Así que Esperen más Pero Se me olvida como siempre Redes sociales Si tienes por ahí ¿Verdad? Claro Mira me pueden conseguir En Instagram Diana Carolina Y tres al final Y el underscore Y pues en Facebook Pueden conseguirme Como Diana Carolina Nevarez Mis coros al petit Durísimo Así que ya lo tienen Corillo Nos vemos en otra Entrevista pronto Hasta la próxima Más del Dima Loqueo Más del Dima Loqueo